Bueno, está grabando esto. Espero que grabe bien, porque se me va a enojar mucho. Bueno, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar? Hace aproximadamente un año, un año, que empecé con el tema de directos de manera agresiva. ¿Viste alguien aplaudir más rápido que yo? Muy pocas personas pueden. Hace un año empecé full con el tema de directos, porque vos que estás mirando este video, si estás mirando y acompañas el canal hace mucho, gracias. Gracias a vos, eso fue posible. Gracias a vos, este video es posible. Para quien no sabe, un video que significó muchísimo para mí, que les voy a dejar en la tarjetita de arriba, ahí estoy cerca, acá, acá, fue el de Naruto Mobile. Yo en la notebook no podía grabar el tema de jugar en BlueStacks, juegos de celular en la PC. Mis celulares nunca fueron de gama alta, y yo tenía una PC muy mala cuando empecé en YouTube. Básicamente una Mediathlon, dos de RAM, y eso básicamente era una chatarra para hacer cualquier cosa, incluso para usar Word. Pero podía grabar videos, entonces, gracias a una placa de video que me regaló un amigo, la PC me regaló mi abuela, y con eso pude grabar videos. Durante un año grabé porque la gente de mi clan pedía, o sea, en un grupo muy pequeño, el cual me pedían para grabar, básicamente, grabar lo que hacía. Me preguntaban lo que hacía, y era lo que yo comentaba, porque como tenía experiencia con otro juego de la misma empresa, más o menos tenía alguna noción de lo que hacía, ¿no? Dentro de lo que uno hacía, siempre conviene interactuar con otras personas porque vos aprendés. En lo que sea, ¿no? Vos sabés algo de teclado, si compartís tu experiencia de teclado con otra persona, existe lo que es un choque de ideas, donde puede existir una discrepancia, un desacuerdo, lo que sea, y surge un nuevo conocimiento, por así decirse, o como quieran llamarle. O sea, se retroalimentan, por más que no estén 100% de acuerdo, existe un desacuerdo, de alguna manera se retroalimentan y así es como que fortalece una a la otra, ¿ok? No sé si es que así, o sea, tampoco es que... Pero a lo que voy es que al grabar videos, generé ingresos, pude comprarme una notebook, una i5, 8 de RAM, disco sólido, que de hecho lo estoy usando ahora para grabar este video, que lo puse en la PC grande, que eso será para otro video. Si ustedes quieren, puedo hablarles de toda mi historia en YouTube y demás. Y acá nada más voy a resumir esa parte, hasta la parte de la notebook. Bueno, durante un año más o menos grabé videos, fue cuando me hice partner, ahí empecé a generar un poco de platita. Luego al siguiente año, generé algo y al tercero recién pude sacar la platita. Fue con la que me compré la notebook usada, re usada, o sea, tampoco nueva, una computadora de esas nuevas sale alta plata. Entonces me compré por un tercio de su precio, pero es una PC ya de segunda generación, creo, tercera puede ser, no sé. Si ustedes buscan de la marca Dell, una i5, 8 de RAM, con disco sólido, ustedes van a ver que sale bastante caro. O sea, no es una PC que salga muy barata, pero yo le compré a la mitad de precio más o menos, creo que fue un poco menos. Estaba re usada, aparte estaba rota también. Déjenme, déjenme que les más. Miren, esa está rota acá, está rota acá. No la quiero abrir porque no quiero estragar más. Miren la pantalla también, es que ella cayó mucho, ¿no? Antes de estar conmigo, ¿no? Miren acá, se rompió esto. Y acá abajo es donde está el botón de prender. Y bueno, qué sé yo, lamento un poco, o sea, para marcar historia, la verdad. O sea, literal, me duele un poco porque me salió barata. Demoré tres años para comprármela. Yo ya suponía que se iba a romper. Duele un poco, qué sé yo, al menos fue una inversión que hice y me sirvió dentro de lo posible, ¿no? Con el dinero de YouTube, bueno, básicamente compré este notebook, la pantalla que usa actualmente. Teclado, este teclado acá. Este es mi mecánico, o sea, es re baratongo. O sea, yo tampoco soy una persona, aparte mira la marca re trucha ahí. Digo que es trucha, pero me re sirve, a mí me gusta el teclado, la verdad. Yo solo lo compré porque venía con el mouse que era con lo que me quedaba. Y aparte vino con auriculares que no los estoy utilizando porque estos acá son... Dios, son God, amigos, o sea, me encantan, no sé, son brutales, qué sé yo, ¿qué quieres que te diga? A mí me encantan estos auriculares, son bestiales. Tienen también años, estos me los compré una vez, hice una changuita ahí, conjuntando pasto creo que fue, y conté la plata y me lo compré por internet. Internet es magnífico. Yo solo quería comunicar eso que se me estrenó, la nota, boludo, o sea, y duele, duele, duele bastante. El disco sí, el disco lo puse en la PC grande, que lo estoy probando ahora. Estoy grabando este video, de hecho, para ver qué tal. Si ustedes ven que miro para arriba es porque me estoy mirando, para ver si está todo bien. Estoy mirando el panel, ¿ok? No se me enojen, ¿eh? Estoy grabando un video que se me va a costar bastante tiempo, que básicamente va a estar relacionado con Discord, que va a ser el loopdate, el loopdate de Discord. Si no estás en Discord, te invito a que te quedes el loopdate de Jojola. Estoy trabajando en eso, que va a estar... He perdido mucho dinero con el tema de YouTube, pero es un dinero que viene y va. O sea, viene y va, de donde viene ya se va. Lo bueno es que saqué el disco sólido. Quiero que me hacía falta para la PC grande. Vamos a ver qué tal anda. En definitiva, resumen del video. Al menos para mí, ¿no? Siempre tratar de verlo positivo dentro de lo malo que aparece, porque a veces se escapa de nuestras manos ciertas cosas, ¿no? Como que se me estragó una notebook, no sabía que podía pasar eso. Ahora la abrí, la voy a abrir de vuelta después, la voy a tocar a ver si la arreglo, cualquier cosa. Tampoco es algo que cambia en la vida de ustedes. Pero quería hablar porque de ustedes que me acompañan hace tiempo, gracias a ustedes, que se engancharon con lo que hice, a la vez que ustedes disfrutaron, proporcionó con que yo pudiera invertir en esto. Y es como que yo pretendo seguir con esto. Realmente no quiero alejarme de esto, a mí me encanta. Tres años, boludo, tres años. O sea, tres años solo para poder invertir en esto. O sea, no tenía otra fuente de ingresos. Está frío y estoy con los tapaditos, ¿ok? Ya hace un año que estoy haciendo directos. Y gracias a todos los que me apoyan. A todos, a todos, a todos. Desde el que le da like, desde el que mira, desde el que comparte, hasta el que se ha suscrito en Twitch o el que es miembro en YouTube. Eso. Siento que se me escapan las palabras. Siento que faltan cosas por decir. Espero poder volver a hacer más videos así. Donde puede expresarme que de alguna manera puedo generar algún cambio, ¿saben? Bueno, creo que me estoy haciendo a la mierda, boludo. A la mierda. A la mierda. No. Bueno, que empiecen bien, chicas. Gracias.